Música Escúchame que este momento es una pregunta sana ¿Cuántos kilómetros tiene la tierra venezolana? Esa pregunta Chusnita es un serio compromiso Pero yo te la contesto porque para eso he venido Yo sé que tenía bastante pero muchas se ha perdido Una por malos convenios, otras se las han cogido Pero yo tengo esperanza y no me siento afligido Porque yo soy de los hombres que no se dan por vencidos Queda un millón de kilómetros, cuadrados y bien medidos Pero va a tener más de eso cuando tenga el esequilo ¡Cállate Dios!